Daily Ice, Ice, Fire Don't Stop Otra noche más, llorando de madrugada ¿Por qué te fuiste? Ya no quedas conmigo mi amada Solo quedan los recuerdos y lágrimas en la almohada Él no será para ti lo que yo fui allá en tu cama Aunque me niegues sabrás que como yo nadie más Calor necesitarás y me recordarás Aunque lo niegues verás que ya llegó tu final Que solo fui uno más y que ya no hay vuelta atrás Por siempre aunque lo niegues Yo sé que él no te quiere Por siempre aunque lo niegues Yo sé que él no te quiere Por siempre aunque lo niegues Yo sé que él no te quiere Quizás tú creías que yo no estaba enterado Incluso me veías como si fuera un tarado Pero fallé tu plan y ya no estoy de tu lado En ti yo siempre confié pero estaba equivocado ¿Quién lo diría? Nunca la pena por ti valdría A la basura se fueron recuerdos y alegrías Cuando dentro en tu cuarto hacía que tú fueras mía Ahora no queda nada, yo ya no siento nada Te vas olvidada, yo sé que estás cansada La puerta hacia mí para ti ahora se encuentra cerrada Sabías lo que hacías pero estés preparada A fin de cuentas se olvida lo que tú hiciste en mi vida Aunque me niegues sabrás que como yo nadie más Calor necesitarás y me recordarás Aunque lo niegues verás que ya llegó tu final Que solo fui uno más y que ya no hay vuelta atrás Por siempre aunque lo niegues Yo sé que él no te quiere Por siempre aunque lo niegues Yo sé que él no te quiere Por siempre aunque lo niegues Yo sé que él no te quiere Siempre intenta que yo no te quiere Sí, sí, sí ¡Aw, ey, ey! ¡Ah, né Gracias por ver el video.